Cuatro de los seis candidatos a rector apoyan la decisión de la Corte Electoral de no suspender la votación. Las mesas que han continuado se tienen que llegar a conocer hoy los resultados. Y obviamente se ha fijado otra fecha para aquellas mesas que no se han... ¿Se descarta entonces la suspensión? Se descarta la suspensión de lo que hoy se está realizando. Y ya por respecto a los votantes, los docentes y estudiantes, tienen que continuar la elección esta jornada. Y bueno, las facultades que no han votado y aquellas ánforas que no han sido abiertas o mesas electorales, el martes se van a revisar y continúa el proceso electoral normalmente. En realidad ha sido una decisión unánima entre todos los candidatos y lógicamente en coordinación con la Corte. Entonces estamos de acuerdo. Una concertación entre todos. Hemos llegado a un solo punto de acuerdo. Que estas elecciones se avalan y simplemente se van a ejecutar las carreras y las facultades que faltan.